Soy un valiente corazón por creer en el amor Soy un valiente viaje kilómetros por ti Pero no es de valientes querer arreglar un corazón que no te pertenece Querer arreglar un corazón Grito por las veces que supe que me metías Y que a pesar de todo esa mierda te creía Después de todo yo crecí que a mí también maduré Y nada fue gracias a ti, yo todo me lo gané Constante demencia, la correspondencia Las noches en vela, ansiedad te reserva ya no más Me siento en paz Soy un valiente corazón por creer en el amor Soy un valiente viaje kilómetros por ti Pero no es de valientes querer arreglar un corazón que no te pertenece Que voy a arreglar un corazón Soy la alegría y la libertad Después de ya no estaré para ti Soy la valiente viaje kilómetros por ti Soy la valentía de volver a amar Volver a encantarme y a confiar en el amor No entenderás en verdad que te refuer Lo merecía más que te refuer Después de amar mi mundo y algún día volveré a amar Soy un valiente viaje kilómetros por ti Corazón por creer en el amor Soy un valiente viaje kilómetros por ti Pero no es de valientes querer arreglar un corazón que no te pertenece Que voy a arreglar un corazón Soy un valiente viaje kilómetros por ti Soy un valiente viaje kilómetros por ti Soy un valiente viaje kilómetros por ti Soy un valiente viaje kilómetros por ti